Y en otros que tienen que ver con la coalición de gobierno y con el partido de gobierno en particular, porque ya está con nosotros sentados aquí en la mesa el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué evaluación haces de lo que fue la conferencia o la declaración de Manini Ríos y de Cabildo Abierto ayer y la decisión de mantenerse en la coalición? Bueno, la primera cosa es que la resolución final de mantenerse en la coalición es un tema positivo. Nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que este es un gobierno de coalición, no es un gobierno del Partido Nacional. Llegamos a él a través de una segunda vuelta, de un balotage, donde votaron ciudadanos por lo menos de cinco partidos al Partido Nacional. Y creemos que es bueno para el país transitar, como hemos transitar estos primeros tres años, con la presencia de estos partidos, para nosotros no hubiera sido una buena noticia que Cabildo no estuviera más en el gabinete, representan una porción importante de la ciudadanía. Y bueno, eso es un dato importante y creemos que estos cambios que estamos haciendo, si bien están liderados por un presidente que es de nuestro partido, es un gobierno del Partido Nacional. Por consiguiente, bueno, eso es lo fundamental, es el resultado final. El resultado final es que Cabildo continúe en una coalición, que tenemos que seguir haciendo cosas, quedan dos años de gobierno que son extensos, en medio de lo que va a pasar el año que viene, que va a ser un proceso electoral, y naturalmente somos partidos distintos, tenemos puntos de vista distintos en muchas cosas. Ayer quedó claro, no compartimos muchas de las cosas, dice Cabildo Abierta, pero bueno, es uno de los socios que tenemos en esta coalición con los que estamos gobernando y por suerte ellos también quieren seguir gobernando junto a nosotros. Pero ¿cómo cayeron justamente esa enumeración de diferencias que tienen con la forma en que la calle Poco está llevando adelante el gobierno? Bueno, a ver, a mí me hubiera gustado que no fueran tantas las diferencias, pero bueno, si Cabildo tiene diferencias en algunos temas, tiene todo el derecho del mundo a plantearlos. No son parte de nuestro partido político, porque el siguiente tiene derecho a plantear las diferencias que creen que le son relevantes. En general hay datos de cosas que se han ido mejorando y que todavía tenemos mucho para mejorar, se lo señala, y en otras cosas no estamos de acuerdo. Pero bueno, son los matices adentro de la coalición, las diferencias que hay dentro de una coalición que quiere seguir gobernando en conjunto. Fue mucho más que plantear diferencias, me parece lo que hizo ayer Manini. Manini desprestigió al presidente en términos de resultado de gestión, desprestigió la conducción de estilo que tiene el presidente con un calificativo muy fuerte que fue ausencia de prácticas republicanas. Le exigía tener prácticas verdaderamente, entre comillados, verdaderamente republicanas para consolidar a la coalición. ¿No se imagina entonces el presidente de la República conveniente o estratégico no tener un socio que planteó un discurso más de oposición que de socio de la coalición? A ver, primero, el verbo desprestigiar corre por su cuenta, no por la mía. Yo no creo, son un punto de vista, temas que yo no comparto. A mí me parece que el presidente no tiene que pasarle cuentas a nadie de su actitud republicana. Eso, primera cosa. El Partido Nacional a lo largo de su historia ha tenido una clarísima actitud republicana. En este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Nosotros tuvimos siempre donde teníamos que estar. Así que el tema de no ser republicanos no se lo llevamos a nadie. Claro, justamente. Pero precisamente por eso yo no se lo llevo, no lo comparto. Ahora, no quiere decir que yo no vaya a seguir gobernando con un conjunto de partidos que, bueno, tenemos una cantidad de metas más allá de lo que puedo decir. Lo importante es que quieren seguir gobernando dentro de nuestro partido. Si tan graves fueran las diferencias, no seguirían en la coalición. Para nosotros lo más importante es que hay una decisión de un partido político con el que compartimos una serie de temas que los firmamos en el mes de noviembre del 2019 y queremos seguir llevándolos adelante. Creemos que el instrumento de una coalición que en el Parlamento nos permite tener las mayorías necesarias para llevar adelante los cambios, es necesario para el país. A mí me llama la atención, igual de todas formas, siguiendo un poco con el razonamiento que hacía Ana, no fue solo una declaración, fueron tres seguidas, ¿no? Desde el momento en el que hace la primera declaración Manini, después la ahora senadora Moreira y después Manini de nuevo. Y ahí la verdad es que se acusa al presidente de un montón de cosas. Se le dice que no le presta atención a los problemas de la gente, se le dice que echa una ministra con ánimo revanchista, todo eso al presidente. ¿Puede ser el presidente oído sordo? Eso a mí me llama la atención. A ver, yo en lo personal tendría que preguntarse al presidente. Yo creo que en esto el presidente tiene una actitud pragmática, estamos gobernando y tenemos que seguir gobernando. Si cada vez que alguien está en una diferencia, nosotros vamos a poner el énfasis en la diferencia que estamos teniendo y en lo que se dice, bueno, acá lo que importa es cómo seguimos construyendo el Uruguay, porque el año que viene volvemos a tener elecciones y tenemos dos años que no los podemos perder, no podemos parar en un momento y decir, bueno, vamos a parar de llevar adelante escambios porque tenemos diferencias con uno de los partidos y por consiguiente ponemos el énfasis en los que nos puede separar y no en lo que nos une. Nos une un programa de gobierno y como nos une ese programa de gobierno tenemos que salir adelante. Claro, pero las diferencias son, por ejemplo, que el socio dice que al gobierno no le importan los problemas de la gente. Es como más que una diferencia, ¿no? Es como una concepción muy fuerte. No, yo creo que si eso fuera así, Cabildo no seguiría en el gabinete, no seguiría planteando que continúe en la coalición. Yo creo que, bueno, eso es fruto de una reacción frente a una decisión del presidente que no le gustó a Cabildo y bueno. Bueno, lo dicen con todas las letras porque el tema de diferencias, incluso el propio Partido Nacional podría tener diferencias con el gobierno, porque no tiene por qué decir que todo está de acuerdo con lo que hacen, pero Cabildo dice que sus iniciativas defienden el interés general y no lo de algunos grupos económicos, dando a entender que, bueno, que el resto de la coalición trabaja para el beneficio de algunos pocos privilegiados, porque eso es lo que está en el fondo, digamos. Yo no creo que sea una acusación al resto de la coalición, creo que es una afirmación de lo que ellos están haciendo. Están defendiendo el bien y nosotros también estamos defendiéndolo. Me parece que tiene el sentido de hacer una afirmación de perogrullo. Todos estamos defendiendo el bien y nadie defiende los intereses particulares de nadie en contra de la ciudadanía. Hemos puesto el énfasis en las cosas esenciales, en bajar los impuestos, en tratar de recuperar el tema del trabajo, en mejorar las condiciones del trabajo y en tantas cosas de la modernización del país que hoy estamos llevando adelante. Ese es el norte y lo demás. ¿Usted cómo imagina que va a ser el gobierno para adelante? Porque la consecuencia de que si la coalición se rompía ayer era que no iban a tener gobernabilidad. Sin embargo, parece que Cabildo no se va a callar nada de ahora en más. Casi que no se lo callaba antes. La actitud de ayer, la forma que se plantea la declaración, da la impresión de que no va a esconder ninguna diferencia que mantenga con el gobierno. Entonces, no vamos a estar en un escenario muy parecido a que la coalición se hubiese roto negociando proyecto a proyecto de todas formas, pero con Cabildo en los cargos. Pero eso está bien, eso es parte de la política. Si usted mira, no le voy a decir las series que estuvieron de moda de Europa, pero si usted mira el derecho comparado... House of Cards, por ejemplo, House of Cards. No, House of Cards no, me refería a Borges, por ejemplo, que habla mucho del sistema parlamentario. Si usted mira cómo funciona el sistema parlamentario en España, si usted mira cómo funciona en Alemania, si mira, bueno, en Dinamarca precisamente, hay ideas y vueltas, hay diferencias. Pero son sistemas más parlamentaristas, ¿no? Por eso, pero nuestro sistema no es un presidencialismo puro. Nuestro sistema tiene componentes de parlamentarismo y nosotros creemos que cuando estamos gobernando tenemos que tener a las mayorías para llevar adelante los cambios que importan. Entonces, más allá... ¿A cualquier precio o a cualquier costo? No, a cualquier costo no, naturalmente. Bueno, este debería ser un mojón para ponerse a analizarlo, ¿o no? Bueno, pero esa es su opinión, la nuestra no. La opinión nuestra es que nosotros lo que tenemos que hacer es prevalecer los intereses del país. Yo sé si lo estoy hablando en nombre de nuestro partido. Más allá, digo, habrá que preguntarle a cada uno de los actores. Lo que yo percibo es que nosotros tenemos que mirar el interés general y la necesidad de los cambios que tiene el gobierno nacional de llevar adelante esos cambios. Por tanto, tenemos que plantarnos en eso. Lo demás es lo de menos. Casi que el fin justifica los medios, entonces. Bueno, esa afirmación, que no es de Maquiavelo, que no la dice. Maquiavelo fue un politólogo, el primer, el fundador de la ciencia política. No la comparto, no la comparto, pero lo que sí comparto es salud populi, leg suprema es. La salud del pueblo, el bienestar del pueblo es la ley suprema y nosotros tenemos que apuntar en ese sentido. No creo que tenga que ver con nada de Maquiavelo. Yo creo que lo que tiene que ver es con los intereses nacionales. Yo creo que si ayer se hubiera roto la coalición, hoy el Frente Amplio estaría haciendo una fiesta en la huella de Seregni y bueno, eso no sucedió. Para los ciudadanos, los ciudadanos no votaron solamente al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, al Partido Independiente, al Partido de la Gente. Votaron una forma de gestionar. Nosotros creemos que debemos acatar lo que la ciudadanía votó, que fue, nos encomendó gobernar en conjunto con los otros partidos, para eso pedimos el voto y entonces tenemos que seguir en ese sentido. Si hay algún partido que tiene diferencia y las marcas, bueno, somos partidos distintos. Ahora, votaron una forma de gestionar, dice usted. El desencadenante de esta crisis fue justamente una forma de gestionar y fue la decisión que tomó la entonces ministra Irene Moreira de adjudicar de manera directa una vivienda a una militante del partido. Eso generó las diferencias en el gobierno y por eso se le pide la renuncia. Cabildo Abierto, y recién lo repetía Manini Ríos y lo entendía de esa forma, entiende que no hizo nada mal y que, de hecho, Moreira renuncia o avisa que va a renunciar diciendo que volvería a ser de nuevo lo mismo que hizo. Y esta tarde, lo decía Manini recién en la entrevista, van a proponer el nombre de Cabildo Abierto para sustituir a Moreira. O sea que esto, en la visión del nuevo ministro de Vivienda, podría seguir ocurriendo. ¿Cómo van a manejar ese tema desde el gobierno? Agrego que ahora son dos militantes, ya hay uno más comprobado. Que agrego que a todo lo que dijo Nico, ya hay otro militante de Cabildo que se sabe que también recibe. Este es un gobierno de coalición, pero liderado por un presidente de la República que no compartió una decisión y le pidió la renuncia a la ministra. Las potestades dentro de la Constitución de la República son claras y son contundentes. Y quien todos tenemos que acatar, y quien no quiera acatar una decisión de la Constitución de la República, se para en un lugar no republicano. Por consiguiente, yo no le adjudico, no le asigno una actitud no republicana a Cabildo Abierto y acató la decisión. Para mí, mientras esperaba para ingresar con ustedes, tuve una muy buena noticia que estaba esperando porque no sabía cuál iba a ser la decisión de Cabildo con relación a si iba a proponer un nombre para sustituirlo. Han tenido ustedes la primicia, para mí es una muy buena noticia. Además, el coronel Lozano ha tenido una actitud en el Parlamento de permanente diálogo, de permanente acercamiento, de moderar, de ser un operador para encontrar soluciones. Y me parece que es una buena noticia, creo que es un muy buen sustituto. Tengo la mejor... Me parece que la noticia ya la tenía antes de escuchar a Manini, porque Manini no habló del senador Lozano. Bueno... Pero gracias por entonces... No, no, no. En el correr de la jornada conoceríamos el nombre. Dí por descontado que lo era porque escuché que se manejaba su nombre por parte de otros de los actores políticos en una radio antes de venir acá. Me parece que, más allá del descuento que sería esta persona, pero si no lo fuere, creo que la gran noticia es que Cabildo Abierto sí que va a proponer un nombre para seguir en el Ministerio. Pero Lozano va a tener que gestionar de una manera distinta, porque la manera en que gestionó Irene Moreira provocó que el presidente de la República le pidió una renuncia. No es la manera en que gestionó, es una decisión en particular que el presidente creyó, que no estaba tomada de acuerdo a derechos y él es parte de un partido que se basa en un lema que dice defensores de las leyes, y como eso no estaba habilitado dentro de las leyes, decidió pedirle al renunciado. Nadie dice que la ministra haya hecho todo mal, digamos, ni todo de forma ilegal o irregular, pero hay por lo menos dos adjudicaciones de viviendas a gente que son de su partido, digamos, y que no siguieron, según el presidente de la República, los procedimientos que debieron haber seguido. Y por eso le pidió la renuncia al presidente. Y por eso digo que Cabildo va a tener la nueva oportunidad, pero la gestión deberá ser distinta. Claro, porque Cabildo entiende que eso que hizo está bien, o sea, podríamos pensar que lo volvieran a hacer. Si el presidente de la República manifiesta la discrepancia en una actitud que él cree que no es la conveniente, que no sea justa a la legalidad... ¿Para el presidente de la República, Cabildo Abierto, violentó la Constitución? No, no, no. ¿Eso? Puede decirlo usted, yo no lo digo. No, bueno, se lo estoy preguntando. Pero es una afirmación que usted hace, yo no la hago. Para usted, entonces, no hay un problema en el hecho, entiendo lo que usted dice, es clarísimo, el presidente marcó un error, de alguna forma está dando la señal de que eso no quiere que suceda. Ahora, no solo Cabildo manifiesta su discrepancia con la decisión del presidente, también la ministra saliente, a la que está respaldada de manera unánime por Cabildo Abierto, porque se entiende que actuó bien, dice en el momento de irse que lo volvería a hacer. Para usted ahí no hay un problema, o por lo menos una conversación pendiente entre el presidente y Cabildo Abierto respecto a cómo sigue esto de ahora en dos. Tanto hay un problema, tanto hay una discrepancia que el presidente le pide la renuncia. Pero ¿cómo convive una postura con la otra si son antagónicas? Bueno, conviven en que el presidente de la República es el que toma la decisión final. Punto, quedó claro el tema. No es, acá somos todos iguales y resolvemos lo que queremos. Acá hay una coalición que se comprometió a llevar un programa adelante, pero quien toma las decisiones finales en un sistema republicano y presidencialista es el presidente de la República. Toma una decisión y se acalta. ¿Hubo confusión de parte de Manini respecto a eso? ¿Cómo? Si hubo confusión de Manini respecto a eso, por la forma en la que se dieron los diálogos entre el presidente y él. A ver, digo, es un proceso, fue un proceso que duró dos o tres días en los cuales asimiló una discrepancia y una diferencia importante, pero lo que importa es el resultado. Para mí, más allá de los análisis que hagamos, la noticia para la ciudadanía es hay una coalición que sigue gobernando que tiene mayoría parlamentaria. Ese es el dato. Todo lo demás es un análisis de lo podemos hacer tomando un café, un mate. No me dejan tomarlo acá. La información que tenemos es que el presidente de alguna forma mira la conferencia de prensa de Moreira o la declaración de Moreira el viernes con la destitución arriba de la mesa viendo qué se decía y qué no se decía por si era necesario firmarla. No, no, ya estaba claro el tema. El presidente va a llamar a la mañana del viernes al senador Manini para decirle que le pide la renuncia y después no hacerlo. Más allá de lo que se diga, pero además esos son temas que el manejo del presidente, tendrá que preguntarle a él y él les contará la forma en que lo procesó. Pero estaba claro desde el momento que pide la renuncia es que no va a dar marcha atrás. Un presidente no dice una cosa una mañana para dar marcha atrás a la tarde. No, no, no era para dar marcha atrás. Justamente, era para pisar el acelerador en caso de que Moreira o que Cabildo Abierto siguiera esquivo a que Moreira presentara la renuncia. A ver, estamos hablando de estilo de gobierno. Me parece que es una forma educada y razonable de tratar a socios de una coalición solicitar la renuncia y no hacer una destitución. Me parece que es lo mejor y hacerlo a través de la principal figura del partido que es cual ligado. Bien, ¿cambiamos de tema? Ayer se reunió el directorio del Partido Nacional para analizar... Todos temas fantásticos para mí. Sí, sí, tenemos una agenda. Veníamos acumulando temas porque hacía tiempo que lo habíamos invitado. Hace como tres semanas que estaba por venir. Justo elegí hoy. Se juntaron para analizar la situación del senador Gustavo Penadez y la última decisión que era de pedir licencia también al Partido Nacional. ¿Cómo fue el análisis que hicieron en el directorio? No tenemos que hacer demasiado análisis. Nosotros lo habíamos tratado cuando sucedieron los hechos en la Comisión de Asuntos Políticos y el senador Penadez había manifestado que una vez que fuera citado por la fiscal iba a pedir licencia al Senado y al partido. Los hechos posteriores implicaron que quiso él adelantar su licencia por la forma en que se estaba llevando adelante el proceso porque la fiscal aún no lo ha citado. Tampoco hay una denuncia en fiscalía sino que lo que hay es el llamado. Hay una denuncia mediática y el llamado de la fiscal. En realidad las denuncias sí son tomadas como tales. Es verdad que la fiscalía inicia de oficio el caso pero una vez que empiezan a comparecer las distintas víctimas porque así además se definen como parte del proceso y expresan las situaciones de las que entienden que fueron víctimas precisamente ya se cuenta como una denuncia. Técnicamente no lo es pero más allá de que pueda ser tomado así lo importante es que en este caso es que el senador Penadez aún no ha sido citado por la fiscal. él decidió solicitar adelantarse y solicitar la licencia tanto al Senado como al partido. Nosotros ayer tomamos noticias de la solución y tomamos la decisión que vamos a esperar el accionar de la justicia y ver cómo seguimos actuando. ¿Y usted personalmente confía en que Penadez es inocente de las acusaciones que se le han hecho? El tema, yo me ajusto a la constitución de la república todos los ciudadanos son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad no puedo basarme en lo que pueda creer en lo personal eso no es relevante yo institucionalmente lo que tengo que hacer es ajustarme a la carta orgánica de mi partido y a la constitución de la república. Ha trascendido creo que lo informó los colegas de Semanario Búsqueda si no me equivoco que las familias de las víctimas pidieron entrevistas con algunos miembros del partido nacional en especial con la senadora Graciela Bianchi que esas entrevistas ocurrieron la senadora Bianchi le trasladó al partido lo que conversó con las familias No, no, no leí la información de prensa y algo señaló la senadora que se le había pedido una audiencia para escuchar para plantearle algunos temas así que por allí quedó el tema y nos parece a nosotros que lo que tenemos que hacer es prudentemente esperar que la justicia se pronuncie siempre hemos creído en la justicia en todas las circunstancias y esta no será una excepción ¿Tiene claro cuál es el sentido de esas reuniones? Bueno alguien que conoce a la senadora Bianchi que le quiere contar algo o le quiera plantear alguna duda ¿Qué le pareció la conducta del ministro del interior Luis Alberto Heber cuando salió de manera inmediata a respaldar y a defender la inocencia de penades? Resulta muy difícil a veces poder que pueda tener autonomía la opinión personal del ministro que es esa que usted dice a la que de Luis Alberto Heber a la que pueda tener el ministro por consiguiente en este caso él habló en su condición de amigo y de compañero político del senador Penadez pero no tiene más ¿Le faltó prudencia? ¿Fue desacertada? ¿Cómo? Si faltó prudencia o fue desacertada No, yo creo que cada cual opina dentro de lo que cree que debe opinar y a mí no me compete juzgar las decisiones del senador Heber quien es compañero de penades como también lo soy yo desde el año setenta y tanto setenta y ocho ochenta son prácticamente cuarenta años cuarenta y pico de años que hemos trabajado en conjunto y obviamente para nosotros es algo de un peso muy importante a nosotros nos afecta y nos afecta emocionalmente sobre todo que tengamos una denuncia contra un compañero con el que tenemos un profundo afecto pero bueno todo ciudadano y todo afiliado del partido está obligado a actuar y si cree que tiene que hacer una denuncia la hace y el senador Penadez ha dado una prueba importante de la necesidad de acatar la justicia no solamente ha dicho que se pone a disposición de la justicia sino que ya adelantado que le va a pedir al senado que se vote su desafuero si es llamado por consiguiente yo lo conozco muchos casos más bien en el corto plazo tengo casos que son precisamente lo contrario está hablando de Manini ¿cómo? está hablando de Manini no, no en general hablaba a lo largo de la historia del Uruguay en el tema de los desafueros fue el último me refiero pero además ahí fue con los votos del partido nacional que logró mantenerse en la banca yo estoy hablando de la actitud que han tenido muchos ciudadanos cuando han sido muchos legisladores cuando han sido llamados pocos casos conozco que hayan pedido como está pidiendo Penadez ahora que y me refiero no me refiero en ningún caso particular ni de este periodo sino estoy en la política desde que bueno desde la época de la dictadura y he seguido de cerca los últimos 45 años de la evolución política de este país y todos los 35 años de democracia igual ampararse en los fueros en una situación tan delicada como esta sería bastante complicado o intentar hacerlo sí, sí pero también ha habido casos muy complejos donde se han amparado en esto y sin embargo en este caso creo que lo que habla es decir no es poca cosa que el senador diga yo me voy adelantando mira que dentro del sistema político hay discusiones importantes dentro de la doctrina hay discusiones importantes donde se dice que los fueros son del cuerpo y no son del legislador y que por consiguiente es quien tiene que tener una función la cámara actuante tiene que actuar en función jurisdiccional y analizar si corresponde de acuerdo a derecho y en este caso hay un expreso pedido del senador penadez que inmediatamente se plantea ese tema se le vote el desafuero para poder comparecer y en este pedido de licencia usted decía fue una decisión estrictamente de penadez o en realidad también hubo expresiones porque hubo versiones que hablaban de que hubo expresiones de parte de compañeros de la bancada que ya no se sentían cómodos en la medida que seguían apareciendo nuevos testimonios las versiones son versiones el senador penadez el primer día cuando surgió este tema adelantó que él se iba a poner a disposición lo hizo en la conferencia de prensa todas las veces que nosotros dialogamos me refería a la decisión de adelantar su pedido de licencia el senador penadez cuando comenzó este tema en la conferencia de prensa y cada vez que hablamos de estos temas adentro del partido tuvo la misma actitud la serenidad para decir yo confío en la justicia soy inocente y por consiguiente voy a esperar que este tema que la fiscal me llame y en caso que se me llame voy a pedir licencia al parlamento al partido y voy a pedirle al parlamento que me vote el desafuero la verdad es que más que eso yo no puedo esperar digo más allá de que bueno tendrá que tramitar los temas de la justicia en forma de vida me quedó pendiente una cuestión sobre Heber porque usted decía el senador Heber el asunto es que Heber es el ministro del interior justamente entonces como ministro del interior se puede entender perfectamente el vínculo de un montón de años con el senador Penadez entre los dos pero desde el momento en que él es el ministro del interior la declaración el respaldo explícito lo mismo que el presidente de la república hacia un senador que está denunciado por delitos sexuales puede generar una señal hacia otras víctimas otras presuntas víctimas de temor a la hora de hacer una denuncia porque si el propio ministro del interior adelanta que está seguro de que el senador adelanta que confíe en su compañero a ver yo en este caso no es que institucionalmente el ministro del interior diga yo como ministro del interior creo que esto va a ser de tal o cual manera me parece que lo que él está diciendo es como compañero que soy de penadez le creo a él más allá de que obviamente el ministerio está actuando la fiscal está actuando el ministro del interior es el jefe es el ministro es el ministro bien cambiamos de tema nuevamente ayer el senador charles carrera habló a propósito de una noticia que se había conocido en la mañana de ayer sobre que el comisario martínez quien en realidad es por parte de la policía el jefe de la seguridad presidencial digamos uno era el jefe de la seguridad fija el otro jefe de la seguridad móvil junto con Alejandro Estesiano había reconocido en audiencia que en torre ejecutiva el ex jefe de la seguridad presidencial entonces Alejandro Estesiano le había dicho que era de interés del presidente de la república recibir información sobre charles carrera esto de alguna forma reafirmando algo que ya habíamos escuchado de parte del propio Estesiano por ejemplo en la entrevista que había mantenido con el fiscal romano de que había una comunicación entre el presidente y Estesiano para recabar información sobre charles carrera también en su momento se habían conocido esos chats con personas de vertical skies también por la situación de Mario Vergara usted como ha analizado ese tema me parece que ese tema tiene varias puntas la primera cosa es que estamos en un camino donde vuelven a trascender temas de una investigación que debe ser reservada que no entiendo por qué salen vuelven a salir declaraciones del implicado de Estesiano que son afirmaciones de Estesiano no del presidente de la república esas afirmaciones de Estesiano corren por su cuenta yo confío plenamente en el presidente de la república y lo que él ha dicho también me parece que además de que trasciendan qué es lo que va declarando cada uno acá hay una actuación que no nos sorprende porque ya estamos acostumbrados a lo que se ha venido haciendo en los últimos años en fiscalía pero yo pongo un fiscal si ese fiscal no me gusta lo que está haciendo voy y lo cambio y lo cambio por alguien allegado que vaya a darle un enfoque parecido al mío cuando resulta que el fiscal ¿Usted cree que hizo lo que hizo Gómez? ¿Cómo? ¿Eso fue lo que hizo Gómez para usted? Yo creo yo le estoy hablando de lo que hizo Fiscalía yo no juzgo la actitud de Fiscal de Cortes de Juan Gómez déjeme terminar porque si no no puedo razonar resulta que se va a la fiscal durante unos días de licencia y aparece un nuevo fiscal que sin consultar a la fiscal actuante ni a su equipo sale a buscar información y a meterse en un tema con algunas cosas que todavía tenemos que analizarlas e ir más a fondo a tal punto que cuando vuelve la fiscal vuelve se le vuelve a asignar ese tema y como no les gusta lo que va diciendo la fiscal vuelven a cambiarla por alguien allegado al equipo de Díaz a mí me parece que por ejemplo acá la Fiscalía lo que usted me dice a mí me parece que si eso fuera cierto me parece que es delicado ¿de Díaz o de Gómez? del equipo de Díaz de Díaz cuando digo del equipo de Díaz digo del equipo de Díaz pero entonces ¿usted cree que Díaz sigue dirigiendo la Fiscalía? yo creo que tiene una fuerte incidencia en los equipos que está manejando y creo que hay un problema muy grave que no lo sostengo ahora sino que lo sostuve en el Parlamento cuando manifesté en la votación de este código las discrepancias que yo tenía y me parece que si nosotros no tenemos un criterio objetivo de asignación de los turnos y nos manejamos en el tema de según el sapo de la pedra según me gusta la persona que voy a poner poner un fiscal afino poner un fiscal contrario me parece que vamos por muy mal camino creo que la Fiscalía está actuando muy mal creo que no tenemos criterios objetivos a mí no me da confianza me parece que a esta altura es claro que el fiscal no cuenta con el respaldo político de la mayoría de este Parlamento quizás tendríamos eso no es culpa del fiscal es culpa del sistema político ¿cómo va a ser culpa del sistema? ahora sí habla de Gómez ahora sí habla de Gómez la declaración que usted hace es gravísima usted está diciendo que el fiscal de corte subrogante está poniendo gente a dedo designando en función de determinadas líneas para incidir en las investigaciones yo lo que le estoy diciendo es que habrá determinación y entonces pero no ponga en mi boca cosas que yo no digo pero usted dijo no, yo no digo a ver a ver usted dijo que se puso alguien afín a días usted dice que se está poniendo alguien afín a días pero el que lo pone es Juan Gómez para incidir en la trayectoria de una investigación pero lo que le estoy diciendo es que acá no tengo las garantías de tener criterios objetivos de asignación de los fiscales y cuando no me gusta lo que dice el fiscal lo cambio es eso es exactamente lo mismo estamos de acuerdo en que usted dijo eso cuando digo eso quiero decir precisamente eso ahí está y quien designa en realidad a los fiscales o sea quiere decir que el gobierno entiende que hay un fiscal que actúa con ese grado de arbitrariedad soy yo que estoy hablando el presidente del partido nacional entiende que hay alguien que toma decisiones con tal grado de arbitrariedad en un punto tan sensible como la fiscalía de corte arbitrariedad lo dice usted bueno no hay criterios objetivos quiero decir que es arbitrario no hay un criterio objetivo de asignación y eso permite grados de arbitrariedad de discrecionalidad eso usted lo verá y la ciudadanía podrá juzgar si lo cree digo parece bastante claro Romano se encerró con la fiscal le gritó tuvieron un episodio de violencia y no hubo denuncia se manejó administrativamente de forma interna usted se imagina un caso distinto como sería a ver todos sabemos cómo se procesan estos temas todos sabemos que la forma en que se maneja la violencia de género hubo el mismo manejo de violencia de género se lo pasó como una denuncia o se hizo una investigación administrativa y así murió no hubo una denuncia penal tampoco no hubo una denuncia pero la denuncia no la hizo la propia fiscal a ver y de oficio no se puede actuar por fiscalía se puede actuar pero lo que pasa es que se hizo la investigación administrativa y se entendió que no había mediado de violencia de género justamente pero no se hizo una denuncia penal ni se lo asignaron a las fiscales adecuadas se lo asignó internamente a una fiscal determinada para que hiciera un análisis a ver ya sabíamos cómo terminaba usted tiene dudas de este tema se lo enterró a propósito dice ¿cómo? se lo enterró a propósito dice yo no sé los datos son los que hablan ahora si el partido nacional tiene esta visión de la fiscalía digamos que es el principal partido de la coalición de gobierno supongo que el gobierno tiene la misma visión bueno a ver yo hablo por mí me hago cargo de lo que digo yo y me parece que yo puedo decir con claridad el tema y bueno el gobierno verá cómo lo procesa y eso lo que nosotros dialogamos con los actores del gobierno es un tema de resorte interno nuestro lo que sí digo que a esta altura es claro que nosotros no confiamos en la forma que está actuando la fiscalía pero no por este tema mire que a ver yo lo traje a días al parlamento durante dos horas y pico en un momento que él pretendió cambiar las instrucciones generales porque no le gustaba lo que había acordado un fiscal de Maldonado con alguien vinculado a nuestro partido quiso hacer retroactivas vulnerando el principio de legalidad la arbitrariedad con que se manejó es increíble nosotros estamos rozando temas que son delicados para el Estado de Derecho y nos parece en particular a mí me parece que es muy delicado que nosotros tengamos una fiscalía que no responda al sistema político no responde al sistema político porque ¿qué es la república? ¿en qué consiste la república? en cada organismo juzgado por otro organismo la fiscalía tiene una autonomía tan importante acá que no hay forma de sancionarlo a través del parlamento mire este tema en el año 2015 exactamente en enero del 2015 el doctor Tabaré Vázquez nos llamó al partido nacional y concurrimos con el entonces presidente Luis Alberto Heber y quien habla concurrimos a dialogar con el presidente de la república Tabaré Vázquez y con Miguel Toma nos mencionó que se iba a llevar fiscalía a la presidencia de la república que se iba a llevar medio ambiente y que se iba a llevar la secretaría de deporte a lo cual yo le manifesté que ese tema era un tema grave que no se podía llevar materias a secretaría de la presidencia de la república porque estaban excluidas del contrario parlamentario pero que era gravísimo del tema de fiscalía tener a fiscalía en presidencia de la república es querer operar a través es querer operar a través de la presidencia de la república en los juicios eso por suerte tuvo el apoyo en la suprema corte de justicia se quedó afuera y luego además el problema es que si lo ponían en secretaría de la presidencia nosotros no podemos obligar al secretario de la presidencia a comparecer en ese caso se lo decíamos a toma que nos planteaba que iba a venir cada vez que lo llamáramos lo llamamos muchas veces y nunca vino la verdad es que ese tema para nosotros era preocupante luego surgió esta ley que la pone en un lugar de autonomía donde yo si quisiera sancionar a fiscalía y votarle una censura tendría que llamar al ministro de educación que no puede tener incidencia porque es independiente y autónomo y entonces resulta que si yo sancionara al ministro de educación estoy sancionando a alguien por actos en los que no tuvo participación lo cual está expresamente previsto por Jiménez en la derecha que no se puede hacer ¿cómo hago yo para hacer un contralor sobre fiscalía? en el mundo los fiscales se eligen o se manejan de todas formas no es el problema que tienen actualmente porque el problema claro es un problema que tenemos actualmente entiendo que institucionalmente según su mirada es algo a corregir el problema puntual en este caso con Gómez se soluciona de otra manera y es generando los acuerdos políticos para votar a otro fiscal de corte a mí no me dan los votos para elegir un fiscal bueno pero no hay una responsabilidad en el sistema político de no poder generar ese acuerdo para tener los votos y tener a la persona idónea si no hay acuerdo no hay acuerdo nosotros cuando nos tocó esa minoría planteamos determinadas opciones y cuando se nos planteó un nombre confiamos en ese nombre después nos sentimos decepcionados pero lo votamos a nosotros nos parece que la justicia tiene que tener garantías para todos entonces en este caso a mí me parece que todos deberíamos buscar mecanismos por ejemplo está previsto que si Gómez se retira va el fiscal más antiguo Gómez no ha pedido un día de licencia un día de licencia en no sé cuántos años igual eso no solucionaría el problema de fondo que usted está planteando porque aunque lo cambien seguiría sin contralor de ningún tipo de... ¿está planteando otra cosa más arriba de eso? a ver las soluciones institucionales son de distinto tipo una de ellas ha estado arriba de la mesa en los últimos tiempos yo la comparto que es la creación del ministerio de justicia de hecho estamos hay un consenso bastante importante creo que de todas las fuerzas políticas que deberíamos crear un ministerio de justicia que pudiera ser sometido al contralor parlamentario cuando no le guste cuando al parlamento no le guste como se está actuando ¿y la fiscalía debería estar adentro del ministerio de justicia? la fiscalía debería estar adentro del ministerio de justicia ¿y ahí no tendría el mismo problema? porque quedaría la política punitiva del Estado la tiene que fijar el ministerio de justicia y fiscalía debería ajustarse a la forma que le fijan la política punitiva el poder ejecutivo cosa que hoy no sucede lo que no quiere decir que los fiscales tengan que decir lo que diga el poder ejecutivo una cosa es lo que sucede en toda Iberoamérica que hay ministerios de justicia que dirigen la potencia punitiva y después los fiscales actúan con autonomía estos días lo hemos visto lo que ha pasado por ejemplo en Colombia que el nuevo presidente pretendió darle instrucciones al fiscal de gobierno en Colombia y bueno el fiscal se plantó y dijo que no va a renunciar y que no va a aceptar las instrucciones yo creo que hay un problema de diseño institucional con fiscalía que tenemos que atenderlo que deberíamos analizarlo mucho más a fondo lo que sí me parece que hay sensibilidades que los gobernantes los servidores públicos todos deberíamos tener entre otros el fiscal cuando no hay un apoyo parlamentario suficiente debería retirarse me parece que es el tiempo de retirarse y en este caso está claro que no lo tiene ¿y quién quedaría? si no se pueden poner de acuerdo hay un sistema votado que es el fiscal más antiguo ¿me queda una duda? he escuchado tres nombres sobre el tema de la falta de confianza en el fiscal Gómez que usted planteaba de esto tenemos que entender que como usted relataba los hechos los cambios fiscales tenemos que entender que lo que resuelve la fiscal Sabrina Flores en el caso de Azteciano el partido nacional no va a confiar en esas resoluciones nosotros confiamos en la justicia vamos a presentar todos los recursos que sean necesarios cuando no nos confiemos no particularmente yo sino todos los implicados y naturalmente que nosotros lo que manifestamos es cosas que las vemos ahora después la justicia lex dura lex la ley se la dura pero es la ley las decisiones de la justicia se le aplica eso mismo lo que la justicia decida hay una actuación del fiscal va a ir un juez y el juez va a resolver pero de antemano no hay confianza en la fiscal a ver hay confianza institucional en las resoluciones que tome la justicia eso es lo más importante después que yo marque las diferencias y que diga cómo se ha venido operando me parece que son cosas que si todos las hablamos fuera de cámara si todos sabemos quién es el periodista que publica las cosas y va sacando si todos sabemos por dónde han pasado esos periodistas si todos sabemos que este operativo se ha hecho mediático porque hay toda una forma de querer mostrarlo a la ciudadanía cosas que no resultan de los hechos pero publica un periodista y todos los medios investigan recogen perdón travestidos de periodistas son operadores políticos que se disfrazan de periodistas de todas formas y más allá de sus opiniones respecto a eso la información que ha surgido de los chats no hay ningún chat que se haya revelado falso o sea la información que se ha publicado ha sido verdadera en cuanto a que esas conversaciones existieron en los términos que se dieron no quiere decir después de que los hechos terminen no lo sé pero también usted sabe que si agarramos un largo expediente con conversaciones podemos descontextualizar lo que querramos y hacer decir lo que querramos y una frase la sacamos le ponemos otra respuesta además yo no sé si eso es así lo que sé es que eso no debería estar en el tema yo miro por ejemplo como se está tramitando todo este tema de la denuncia contra el senador Penadez ¿me pueden contar alguno de ustedes lo que dijo alguno de los testigos? ¿saben lo que dijeron? no no ¿quieren salvarlos? yo no se los puedo contar porque nadie nadie ha tenido porque en ese caso la fiscal pidió la reserva de hecho ¿y a usted no le parece que un tema institucional tan grave debió haberse hecho? ¿y la fiscal podría haberlo hecho? ¿cómo? la fiscal la fiscal podría haberlo hecho no digo pero en los otros casos que ha trascendido ¿no debió haberse actuado de la misma manera? ¿no debemos darle las garantías a todos los actores que están involucrados a que se manejan con reserva las cosas? claro pero lo que plantea Paula es que fueron dos decisiones distintas de las fiscales ¿no? en un caso se pidió la reserva en el otro caso no y en ese caso quien no pidió la reserva es la fiscal que usted está defendiendo que es la fiscal más allá de que se ha resolvido yo lo que le estoy diciendo es que acá están más allá de la actuación hay un operativo importante todos vemos cómo se van guardando cómo se administran cómo se van la carta de a poquito las autoridades de fiscalía ¿saben? bueno yo me junté con el fiscal Juan Gómez conversé con él de estos temas le manifesté mi preocupación por los trascendidos le manifesté mi preocupación porque no haya un criterio objetivo de asignación de turnos todo esto lo he venido haciendo como lo hice con el fiscal Jorge Díaz cuando todavía creía que podía incidir en esos temas bueno obviamente no hay una intención de fijar criterios objetivos ni hay una intención de frenar este tema porque si no se habría investigaciones administrativas que llegarían a fondo en el asunto ¿cómo se filtran? ¿por qué se filtran? porque más allá de que no sean reservadas ¿quién las está filtrando? bueno una tesis que está sobre la mesa es que las filtraciones se han dado a partir de que las defensas de los implicados accedieron a los chats esa es una porque justamente ahí no se determinó los plazos de reserva que si se definieron por ejemplo para el caso de Penal ¿no habría que tomar decisiones una vez que está planteado eso para que no sigan trascendiendo? yo que sé a mí me parece que sí ¿le planteó el fiscal Gómez que debería irse del cargo por falta de tener apoyo político? yo hablé lo que hablé con el fiscal Gómez es parte de una conversación privada Pablo Iturral es presidente del directorio del partido nacional muchísimas gracias por esto muchísimas gracias y ojalá la próxima vez que me inviten tengamos temas un poquito bueno pero para hablar de la baja de impuestos por ejemplo de las buenas noticias de tal las campañas de bien público ¿no? sí también pero sería interesante que ustedes dieran su punto de vista y que pudiéramos venir a hablar de esos temas de los planes del partido seguramente hablaremos ayer aprobamos la realización de una convención en Colonia de dos días donde hacemos una presentación de la agrupación de gobierno donde tenemos el congreso de diles de alcaldes de intendentes hay una importante información hay bajas de impuestos igualmente que son polémicas como la del IAS que si podemos hablar de eso también nos podemos meter sí está bien me parece que todo el mundo tiene derecho a decir yo quiero que se sigan pagando impuestos más caros nosotros queremos que hay que bajarlos todo lo posible todo lo demás pero el titular le sabía que la conjuntura de hoy obligaba a este menú que tuvimos hace tres semanas que me venían invitando veníamos postergando yo vengo con mucho gusto nunca me he escondido ni lo voy a hacer además tengo la ventaja que como comencé en épocas de la dictadura me tuve que comer once veces estar preso detenido por AC por la fe bueno usted escribió un libro sobre eso por la militancia por la interpartidaria juvenil cuando lo hacíamos con todos los partidos políticos cuando luchábamos por la libertad de los presos políticos cuando reclamábamos por los derechos humanos y muchos de los que ahora salen a llenarse la boca no aparecían se escondían yo estuve ahí estuve siempre y voy a seguir estando con espíritu republicano como nuestro presidente Muchísimas gracias Cinturreal Gracias Muchas gracias Ahora cuando son las 9